Mi papá no es policía, licenciado contador No es banquero, oficinista, mucho menos senador El trabajo de mi papi es de importancia vital Mi papá es rocanrolero y su chamba es rocanrolear Tengo el padre más prendido en todo el mundo mundial Con su música hace amigos y deleidad personal Yo me apuro en la tarea de las tardes para estar Me presenté en los ensayos con la banda de papá Y me aprendo las rolitas que ellos me dejan cantar Y me aviento el palomazo con mi raqueta de squash Mi papá es rocanrolero, roquero de profesión Y se suelta su breñero cuando toca el rock and roll Balas juntas de la escuela vestido como hacer bros Y se estuantan las maestras, las mamás y el director Cuando ven que es rey de cuate y muy simpático también Ya se andan tomando fotos y en el chisme están con él Mientras todos mis amigos van al cine o a pasear Yo camino por el chopo de la mano de papá Mi papá es rocanrolero, roquero de profesión Y se suelta su breñero cuando toca el rock and roll Mi papá es rocanrolero, roquero por vocación Con su chamarra de cuero y lengua de los Rolling Stones Mi papá es rocanrolero, roquero de profesión Y se suelta su breñero cuando toca el rock and roll